TENERIZA PRESENTA TENERIZA PRESENTA QUE MADURA, QUE VA CONMIGO Y ME CURA DESDE QUE TE CONOCÍ TENGO UNA HUEYA PERDIDA ENTRE TU SOMBRE Y LA MÍA QUE NO ME DEJA MENTIR SOY UNA MONEDA EN LA FUENTE, TÚ MI DESEO PENDIENTE, MIS GANAS DE REVIVIR TENGO UNA MAÑANA CONSTANTE Y UNA ACUARELA ESPERANDO VERTE PINTADO DE AZUL TENGO TU AMOR Y TU SUERTE Y UN CAMINITO ENFINADO TENGO EL MAR